A partir de este momento comienza la transmisión para toda la república y estados aledaños del informe semanal de Bendita TV. Con motivo de sus 51 años y el lanzamiento de la programación 2012, Montecarlo reunió a todas sus figuras y tiró la casa por la ventana. ¿Quién será Fernando entonces, el responsable? Escuchábamos ya su voz. Está Leonardo Lorenzo, Leo. ¡Pedrousa! Estamos llenos de Leonardo. Queremos también, por favor, que muestren a nuestra belleza bien. ¡Fuera! 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 Alguien levantó un teléfono y le dijo, trame dos metros de Jessica. ¡Fuera! Trame dos metros de Jessica. El amanecer, la gente, el mundo es una canción. Solamente dar y reír y abrazar. Alegrar si soñar por tu corazón. ¡Separado al nacer! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Montecarlo! Y cómo no celebrarlo, si la programación de este año representa un hecho histórico para Canal 4. Que hace muchos años que Canal 4 no tiene programas en vivo de noche. 23 años. Hace 23 años. Creo que la única excepción fue los informantes que iba después de segunda edición. Te pesa mucho ser el Nacho que investiga la televisión nacional. No, pero me pesa la cámara, esta es la cabeza. Pues sacátela. El programa que empezó ayer de Álvaro Navia o el que empieza hoy de Nacho Álvarez. Televisión Uruguaya en horario central. A mí me encanta que al fin apuesten a cosas uruguayas. Creo que, aunque sea una bosta, prefiero que sea algo uruguayo y no. Uno de los estrenos más esperados fue la vuelta de Nacho Álvarez a la televisión. Claro que después de tantos años hubo cosas que se le olvidaron. Y lo que dice Nacho, una gran avidez porque comience de una vez y porque haya periodismo de investigación en televisión. Álvaro Navia estuvo presentando el informe en el cual vamos a estar hablando. Yo no sé si tiene alguna consulta de estudios igual. No, yo le quería preguntar a Ignacio si va a dejar el celular prendido también durante el programa. Muy buenas noches señoras y señores. Señoras y señores, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Llegó la hora. 11 menos 25. A las 9 y 20 en vivo. En vivo. A las 10 y 33 minutos. Y esto es lo que tenemos en zona urbana. Le doy la bienvenida a esta primera función de pan y circo. A partir de este momento, este es nuestro santo y seña. Pero lo que todo el mundo se preguntaba es si santo y seña no sería igual a algo que ya hemos visto. ¿Cómo va a estar planteado santo y seña, Nacho? Mira, para hacerla fácil, si yo hubiera podido ponerle zona urbana a este programa, le hubiera puesto zona urbana. El tema es que el nombre estaba registrado por Canal 10. Estas dos personas que declararon ayer en zona urbana. En santo y seña. La diferencia más clara es el cambio de sus compañeros. Pero para que esto no fuera tan notorio, el sustituto de Gabriel Pereira es César Bianchi. Su hermano. Separado al nacer. Un espacio diferente fue el karaoke. Que tanto por la música como por alguna estrofa, pareció que fuera el programa de otro Álvarez. Esta noche a las 22.30 vuelve la televisión con santo y seña Ignacio Álvarez. A los que quieran sintonizarlo, les recordamos que no busquen Canal 4 a la izquierda del 5, sino a la derecha del 12. Pero ahora nos vamos a sacar la duda de cómo es este karaoke de santo y seña. Qué divertidos son estos muchachos. Como cuando alguien discute con el nieto del bollo, con Nacho Álvarez. El karaoke de santo y seña. A las palomas la intendencia a plagano, bro. Con halcones en las plazas la lucha empezó. Ojalá que Ana la siga con cuida coches y limpia vidrios. Porque ante humana otra plaga estos tipos son. Yo no sé si Álvarez es nieto, no debe ser. Se llama Álvarez. La tendencia de sus programas tiene un cierto símil, pero nada más. Monte Carlo también estrenó el programa Hace lo que viste. E inmediatamente todos supimos qué programa vieron ellos. De esta nueva propuesta, de este programa que empezamos mañana, 22.30, donde no se va a salvar nadie. Vamos a analizar la televisión, la vamos a criticar. Aquí comienza el show más caliente de la televisión argentina. Señoras y señores, bienvenidos a Cé lo que viste. Esto es Bendita Séptima Teatrónada. Ustedes, el conductor más querido por su familia, por su mujer, con la conducción del campo máximo del Bright Time. Álvaro... ¡Veite! Yo hago puchero, ellos hacen puchero Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles Qué país Ellos nos miran todo el tiempo Estoy con la gente de Sé lo que viste Que promete una revolución en la televisión Un regalo, nunca venís con nada Nunca venís con nada Es muy desagradable Macardi llegó a los 6 Ellos nos miran Nos miran para imitarnos Para aprender ¿Quién iba a decir que Jorge Riel Que hace años que te dicen? Dicen que la ficción Supera la realidad Por eso los amores de televisión Suelen exagerar Yo creo que los programas con el tiempo pueden ir creciendo Porque lo de ayer no fue todo bueno Y quiero decirles una cosa y pedir disculpas ¿Por? Es muy parecido a Bendita TV de Argentina Y no nos habíamos dado cuenta No, mi única crítica es ¿Por qué siempre caemos en la copia? No Ya sabemos que es parecido a Bendita TV Boludines, ya sabemos ¿Cómo? Que promete una revolución en la televisión El producto de ayer a mí me pareció malo Nadie va a dejar de dormir esta noche porque yo diga que el producto... Sí, puede no haberle gustado No era como horrible Vamos a analizar la televisión La vamos a criticar Ya sabemos que es parecido a Bendita TV Boludines, ya sabemos Bienvenidos a Cero que viste El show de la televisión que se parece mucho a Bendita Argentina Ellos nos miran todo el tiempo Lo que tus hijos ven en vos Les queda para siempre